¿Qué tal chavos? ¡Soy LUNAAA! Y bienvenidos a Luna Latuna Elegante que lo que Estoy lista el día de hoy para pues grabar, ahora sí que trabajar, jalar, ahora sí que hacerme responsable de pues el canal que ya hice Y no dejarlos abandonados más de lo que ya los he dejado El día de hoy como dice el título, como pudieron haber visto, quiero hacer un maquillaje dojin Dojin, do, doji No sé muy bien cómo se pronuncia pero ya sé que ustedes tampoco Este maquillaje en sí se ha hecho como muy popular últimamente y con últimamente me refiero como pues ya como desde el último año realmente Pero nunca lo he intentado, o sea nunca he intentado este trend y el día de hoy me mandaron unas cosas De parte de Mako, Mako Korean Makeup me mandó este hermoso paquete con obviamente maquillaje coreano También me mandaron de que snacks y así pero esos no me duraron ni un día La verdad estoy feliz el día de hoy de pues volver a las andadas, a la make up y pues así gente Algo que quiero empezar a decir antes de empezar a mostrar los productos y empezar a hacer mis weas en mi cara es muchas gracias a la tienda Mako Korean Makeup, ya llevo bastante tiempo pues trabajando con ellos y colaborando Y pues si han visto otros videos donde uso cosas coreanas, siempre las consigo de esta tienda porque es muy confiable De hecho tienen sucursal en Saltillo, está en la plaza Santa Isabel en el tercer piso, el local 316 Por si son de Saltillo, Coahuila Como yo estuve, es que vean, como yo estuve recientemente en Saltillo yo quería ir a visitar la tienda Pero la neta, el día que... los días que fui pues fue a una convención Entonces realmente no había manera de que me pudiera salir para allá Pero tuve la oportunidad de conocer a la dueña, de que en persona porque llevamos algo de rato de que platicando y mandándonos cositas y así Y pues estoy muy feliz, entonces... Empecemos 100% recomendados si buscan de que cosmética coreana o asiática en general realmente Y de que snacks o cositas así... Mako También me comentó que si están viendo este video antes del 21 de noviembre Que es como el día límite que pueden aplicar esta promoción Todos mis seguidores tienen el 10% de descuento sin mínimo de compra en su pedido a Corea Y también quiero que sepan que tenemos un código activo en su página web Que es este, que es LUNA10, donde también se pueden llevar un 10% de descuento Habiendo dicho eso, pues muchas gracias Ale, te mando un besito y un abracito Y muchas gracias por las cositas y pues a empezar, a darle Venimos muy bien surtidos gente Y el día de hoy tenemos hasta de que una basecita para empezar con todo esto Este es un Cushion Los Cushions son bastante populares si quieres como que un terminado más natural Como no tan cargado Si es una base de maquillaje pero es como muy ligera y en mi experiencia Que suelen quedar como aterciopeladitos Bueno, depende de cual uses Este es el Rom... Romand? La verdad no se como se pronuncia Pero es el Nucera Cushion Y yo voy a usar el tono 05 que se llama Sand 25 Que por lo regular tengo algo de dificultad Abriendo estas... Ok, ya No, si, si puedo Ok No uses los dientes Ah, ya Iba a decir que por lo regular tengo dificultad para encontrar Cushions Que sean de mi tono de piel Porque pues normalmente los que he encontrado son muy muy claros O muy rositas No se que onda con las coreanas, con las asiáticas en general Que les encantan las bases así como rositas, como muy frías Y pues no me funciona mucho Pero este parece prometer Vean, viene así Muy acá Tiene de que su esponjita ¡Oh, si! ¡Oh, si agarro un empaque! Ok Shoo Viene de que así ¿Y esto se quita? Sí Ok, ahí va Yo puedo, yo puedo No necesito la ayuda de nadie Ven Aquí está Vean, se ve prometedor el tono Siento que no está tan alejado de mi tono de piel ¡Espero! Ahorita me lo empiezo a poner y toda blanca, ¿no? Pero bueno, en fin Empecemos ¿Cómo han estado, gente? ¿Alguna novedad? ¡Ay! A ver A platicar A ver A gozar, a gozar ¡Ay, cómo me encanta! Cambiando el tema Quitarle estas cositas a los espejos En fin Pues miren, gente He estado haciendo mil cosas O sea, la verdad He estado súper de que morrilla productiva Girlboss últimamente ¡Ay, miren! ¡Qué bonito! No está tan alejado O sea, está un poquito claro Pero tal vez ya Ya bien difuminadito No se note tanto Ok Es todo de que muy girlboss Últimamente Muy chica jefa Que si me fui a Coahuila Que si ando ahí de que en bazarcitos Aquí en Tepic he estado yendo de que a bazares y así para también vender merch Recientemente sacamos también en la merch de que una muñequita especial de Halloween Que la verdad les gustó mucho Así que creo que todavía voy a volver a hacer un poquito más de piezas Pero no creo que vaya a seguir disponible como después de que termine este año O sea, va a ser edición limitada Entonces, si a alguno les interesa conseguir esta bella bebecita y de edición limitada Diríjanse a lunamartinezatarel.com Viene con lo mismo que la anterior Viene con stickers, con certificado de adopción y con dulces Vamos a descubrir esta falacia llamada frente Pues si gente, así como me ven He estado bien trabajadora y bien luchona De que, o sea, neta Ay, ay no, es que si tengo cosas que Uy, chica, ok A ver, he estado en eso He estado de que acá muñequeando Haciendo cosillas Por ahí Que una cosa en específico Que no puedo decir porque no está O sea, ¿está firmado? Sí ¿Está concretado? No Y a mi me encanta el plot twist Y dar sorpresas y hacer drama Entonces no lo voy a decir aquí Pero es algo Es una oportunidad muy buena Por la cual estoy muy emocionada Y eso es lo único que deben saber por el momento Cuando ya salga les voy a decir Ay, ¿se acuerdan de ese video, doña? De que en misteriosa Era esto También he estado de que Practicando Tocar el teclado Como saben estoy Buscando hacer música Entonces estoy haciendo de que He estado escribiendo de que letras de canciones Intentando aprender softwares de música Obviamente no No lo voy a producir yo solita, ¿no? Tengo ahí gente que me está ayudando Pero Pues para conocer un poco de lo que me estén hablando Porque yo no sé nada de música Y Pues para el tema de que Si tengo alguna idea o algo Me gusta como que mandarles La idea en teclado Para que Así suena Horrible Lo único que Lo único que Lo único que me pesa de esta nueva era Musical en mi vida Es que Creo Que voy a tener que dejar de ponerme uñas un ratito Es que miren Me las puse cortitas Para aprender a Bueno, cortitas para mí Porque normalmente las tengo Ya las tenía del 12 Estas son Creo que del 4 o del 5 Y Pues yo quería Pues las Me las pedí así pues Para empezar a aprender a tocar el teclado Y pues todo chido O sea Si me ha servido Porque la neta si me Me he estorbado mucho para aprender O sea Pero ahora quiero retomar La guitarra y el ukelele Que Tuve un tiempo en el que quise aprenderlos Pero pues no lo aprendí bien Y quiero hacerlo Pues Por si me sirve para algo En mi nueva era Pero pues Con estas uñas no puedo O sea de verdad Yo necesito presionar Con mis deditos de cheto Si no Pues los acordes De que pues no suena Suena horrible Vean así se ve La base La verdad no está nada mal Considero que está bastante Disimuladita O sea Si creo que me quedó Un poquitín clara No sé si se vaya a oxidar Así que le voy a dar espacio Y tiempo Pero Se ve bien No se ve así de que No se ve amar No se ve Perdón No se ve rosita Y se ve como Como dewy Como que Ay traigo algo No traigo Mi piel es perfecta Ok Lo siguiente que me voy a hacer Son las cejas Y para esto voy a utilizar Este Que es de Etude Etude House Marca bastante conocida De maquillaje Asiático La verdad es que de Etude no tengo mucho Realmente Suelo Comprar más cosas De peripera Pero sé que esta también Es una marca buena Creo que de ellos Nada más tengo de que sombritas Pero las sombras están Muy chidas también De que son muy Las que son glitter Son como que brillan demasiado O sea neta Chulada Este es el Drawing Eyebrow Está así Es como cafecito Oscuro Tiene un lado Para peinar Lo que yo no tengo Bueno si tengo unos cuantos pelillos ahí Pero la neta Ni al caso Que me los Ni al caso Somos tres De este lado viene así O sea es como una barrita Lapisito En forma diagonal Para que te hagas de que pelitos Voy a intentar Ok Hacerme una ceja Más o menos natural Y como rectita Porque suelen hacerla O sea Según los maquillajes Dauji Dauji Que he visto Lo digo como que fuera francés Que he visto Es como Como un maquillaje súper Como una ceja súper relajada Casi casi hacia abajo Diría Pero más como recta Y últimamente Bueno últimamente Pero como de hace dos o tres meses para acá Me echo la ceja Menos así Y más recta Y siento que ya no se me ve tan feo Como que No sé si cambió mi autoestima O cambió mi perspectiva O mi cara Cambió Y ahora sí me favorece Pero ya no me Ya no me cala tanto No tener las cejas Como súper Spock ¿Sabes? Como que súper así Arriba Antes me gustaba mucho Porque yo sentía que Que me daba más rudeza en el rostro Como que Como que más Puntiagudez Me hacía ya nada más acá Pero Pues ahora quiero algo más Más tranquilo en la ceja Oh Oigan la neta se hace un buen job O sea Un buen job Bilingüe Si se hace un buen trabajo esta cosa En el aspecto de que es muy suave Pero de que Cremosito No se siente como Esos lápices Que te raspan Nada más la ceja Está cremosito Está a gusto Literalmente solo estoy Haciendo presión en una parte de la ceja Y levantando así Para arriba Como si fuera de que Achurado Así le... Bueno así se le llama esta técnica de dibujo Pero... No sé si esto tenga Un nombre en el mundo del maquillaje Yo lo veo como dibujo encima de mi cara Pues si gente Andando muy productiva De que Ay... Andando por todos los medios Más reconocidos de Tepic Night Jejeje De que Me invitaron a... A la tele Estuve en la tele En la tele local Gente que miedo Estuve en la tele local Me hicieron una entrevista Una hora weones Un programa nomás A una entrevista mía Mi mamá lo grabó Y dice que... Que ahí lo tiene Le voy a decir que... Que me lo pase para... Subirlo a algún driver Jejejeje Cuevana Ay miren que bonito Ok no me veo tan mal No me veo tan rara Me... Me tengo que acostumbrar A... Verme menos... Malicio... Menos malosa Y luego también Me han estado invitando Bueno una amiga en específico Se llama Queco Queco Muchas gracias por las invitaciones Que me has hecho A tu hermoso programa Que es Amfiteatro No Binario En la Radio One En la Universidad Autónoma de Nayarit Y pues he estado así de que... Éale... Vámonos pa' allá también O sea siento que ahorita mi vida Es como un... Collage Supongo De muchas cosas Que... Que por qué O sea... Yo estoy muy sorprendida Con la vida de que siempre gano O sea... Perdón... Pero gracias vida Pero ganando como siempre Winning Winning como dijera el Charly Chin Que si me invitan a un evento Que si... Eh... Quieren que... Vaya a la radio Que... 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 Que vaya... Falaciar a la tele Que la neta si dije pura falacia Entonces tal vez mejor no lo suba Otro Lost Media Como... Mi audición de la voz O sea esto El tema de que estoy haciendo de que música Y estoy haciendo otros proyectos Como que estoy haciendo cosas muy... Fuera de lo que normalmente hago Y eso me ha servido mucho para... Vivir y ser como yo quiero Ahora sigamos con el blush Lo que he visto Es que el blush lo suelen dejar En la parte de acá arriba De hecho incluso he visto de que referencias Donde solo se ponen de que aquí en la naricita Y aquí Entonces es lo que voy a intentar imitar El día de hoy voy a estar usando el Sunshine Chic You Already Shine Este si es de Peripera Este es... Yo... Amo esta marca Ok Finn No amo Este es el blush Viene en esta presentación Está chiquito Está bebé Pero la neta duran un montón O sea tienen una pigmentación muy bonita Y dice It's okay You Already Shine Que... Para quien no sepa inglés Es... Está bien Tú ya brillas También me mandaron esta brochita Que también parece ser de Peripera Entonces voy a usarla para el blush Pero... Sí A lo que he visto El estilo de Eugene es como muy... ¿Cómo se dirá? Como cuando estás enfermillo Ok no No enfermo Son un poco de esquicia No no es cierto No No sean capacitistas Miren Tiene forma de corazón No sé si se alcanza a ver Vean Pero tiene como... Formita en... ¡Qué lindo! Ok ¿Eso hará que la aplicación sea mejor? No sé Pero está kawaii Pues sí A lo que he visto Se ve entre como si estuvieras enfermillo Como si hubieras llorado Entonces Eso es lo que intentaré recrear el día de hoy Tengo varias referencias De las cuales me estoy basando Y a lo que he notado depende de qué tan fuerte esté tu maquillaje O sea, de qué tan... Qué tan cargado lo quieras O qué tan oscuro Entonces Yo creo que voy a hacer algo así de casualón Porque me voy a poner sombras como más rositas y rojitas También me voy a poner en la naricilla Así ¿Doji? ¿Esto es doji? ¿Estoy dojiando con ustedes? Yo intentando estar en onda con la chaviza ¡Hola! ¿Soy lo suficientemente doji? ¿Coquette? ¿Astéric? ¿Dembow? ¿Se ve lindo o no? ¡Sí me veo enfermilla! Me gusta Me recuerda a la prep Ok Pues sí gente He andado de aquí para allá Entonces De ahí que no haya podido Grabar todos los videos que quería de Halloween Grabar todo lo que quería Miren La neta también Miren Me he estado yendo a Guadalajara Me he estado yendo a Guadalajara A gozar, a gozar Ok ya Ahora sí que... De visita ¡Ah! ¿Y luego? Ok También esto ya no es mi culpa Esto ya es el destino Llego de Guadalajara Quiero grabar Y mi cámara ha estado fallando mucho En plan Se apaga de la nada No graba Se quita O sea Yo no sé qué onda O por qué está fallando tanto Pero de que me agüite por eso Y no no es un pedo Estar así de que a medio maquillaje No se graba nada Y pues ya grabé O sea ya tengo cosas en la cara O sea ya me pasó eso tres veces Ya estoy harta No sé por qué ahorita el mundo dijo De que hoy sí Hoy sí te toca trabajar Pero pues Hoy se come familia Así que también estoy pensando De que en comprarme una nueva cámara Porque pues De ahí vivo De que Ay pero las cámaras son muy caras Entonces Ojalá consideren Ir a lenamartinezaparel.com Por sus regalos navideños Ay sí Vamos a tener merch nueva Gente Próximamente Ya en poquito tiempo Y cajitas de regalo Como las que antes hacíamos De que ay O sea que Como te llamas varios productos Cuesta menos Entonces Buen regalo navideño La verdad La paleta que vamos a estar usando Para los oclayos Es esta de Romance Que también asumo Que así se pronuncia esta Es esta bebé Esta es la No sé si tiene de que una Porque me acuerdo Que venían varios tonos O sea que había Esta misma paletita En varios tonos Pero yo elegí esta Que tiene tonos Como entre tintos Y rosaditos Y tiene glitters O bueno como brillitos Y siento que me va a servir Bien para el make up También voy a mostrarles Estas sombritas Estas sombrecitas Que son de Peripera Les digo Siento que son muy buenas Las sombritas de Peripera Por O sea los brillitos Los glitters Porque literalmente Te da ese look Que he visto que se usa mucho En el doujin Que se ve como mágico O sea literal Se ven los destellitos O sea chulada La neta Entonces vean este Este les digo Es de Peripera Es el Duo Pocket Glitter Shadow Yo me pedí este Que tiene Bueno elegí este Es como con glitters doraditos Muy bonitos Voy a hacerle así Y vean esta falacia Vean esta falacia Vean esta falacia gente Au 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasaba? Au 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 Y vean este es el Shimmer Que también está de que Uy 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 iluminador Uy Así que a darle Yo creo que con las sombras Más oscurillas Que son estas bebés Voy a hacerme La forma Lo que he notado Del doujin Es que suelen hacerle Una forma muy en específico Ya sea que hacen el delineado Como por fuera del ojo O sea no en la misma rayita Sino un poco más por fuera O Dejan abierto En la parte de aquí afuerita Como que El delineado de aquí Y el de acá No se junta Sino que va hacia afuera Entonces voy a intentar recrear eso Porque Yo nunca me hago Delineados así Siempre los hago Todos largos Y gráficos Pues no me los hago así de Cute Así que Vamos por ello Según lo que pude notar En este tipo Estilo de maquillaje Es que Marcan un poco La ojera O sea como este Cuando sonríes La sonrisa más falsa Cuando sonríes Ya ven que se te hace como este Este aquí Este acá Como se dice Esta hipocresía Llamada Bolsita debajo Del ojo Ojerita Entonces voy a intentar Simular eso Marcarlo un poco Con una sombrita Como esta Que es como rosadita O sea Pueden hacer así Literal Para que se marque eso Y saber dónde va Ah pues ahí Tienen que falaciar Lo que estoy haciendo Es ponerlo rosa Y poco a poco Ir metiendo Un poquito del tinto Para que Agarre profundidad No sé si se nota Pero Pero ahí va Ya soy tawai Ya soy Como las otras chicas Ay Lo que puedo notar también Es que suelen hacer de que Algo muy difuminado En plan No tan estructurado Sino que Ponen sombra Más oscurita En donde va el delineador Y lo van difuminando Hacia afuera Se me figura un poco Como el grunge Pero versión mágico Puedo usar la sombrita Más oscurita Que trae la paleta Que es como un cafecín Ay no Está muy oscura Aborten La misión También aborten Si quieren Voy a intentar hacer Eso que les digo Que es que dejan un espacio Aquí Entre el delineado de arriba Y como la sombrita de abajo Y lo que estoy haciendo Es literalmente Hacer como si fuera un delineador Y eso está de que Con la sombrita Tinta Y cafecita Hacer como si fuera mi delineado Así Y ya con una brochita más grandecita Agarran un tono más claro Y lo difuminamos En este caso Pues va a ser un tono rosita Bien cute Miren así va quedando De que La más enferma La más engripada No se ve mal Se ve lindo Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Siento que esto va a ser un gran éxito En mi vida El único que he tenido En muchos días Ok También debido a mi último video He vio mucha gente De que interesada En mi vida personal No sé cómo continuar esa frase Más que O sea Gracias a todos los que se han preocupado por mí Y chiflen a su mouser Todos los demás comentarios en tiktok Me da cringe Me da cringe Me da cringe Me da cringe que sean así Me da cringe que Que no suelten Ja 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 Que no soporten Como dijera Yuri Yuri la creadora de esa frase Por cierto Y bueno pues ahora sí Que como dicen ellos Soporten Soporten Ahora con el tono más oscurillo Lo que voy a hacer es como Si fuese Un delineado Aquí Y en la parte de abajo Pero como súper 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 disimulado Así súper Suavecito Y difuminadito Porque ahorita me fui con mucha Mucha confianza Flasheé confianza Y Si pinta Bastante oscurito Ahora que tenemos esto Voy a agarrar un poquito de Las sombras Que están aquí Específicamente el shimmer O sea no el glitter El shimmercito Que es como entre dorado Cafecito Una cosa así bonita Cobre Y con una brochita Así esponjosita Lo que voy a hacer es Difuminar Para afuera Normalmente yo no difumino con shimmers Yo con puros tonos mate Pero En este caso A lo que he visto Muchas veces El doujin pues le ponen así De que mucho brillito Y este tono está súper bien Para hacer Como ese Esa transición De rosita A café Pero con algo de brillo Y ahora voy a ponerme Brillitos Con la paletita Lo que voy a usar Es este tono Que es como El más cálido Que tienen Que es como entre Un doradito Y un perla Una cosita así bonita Y voy a poner de que Justo aquí Saben En donde está esa separación Entre delineado Ojera Ahí Lo vamos a poner Con mucho cuidado Y no vamos a poner tanto O sea nada más es para que se ilumine la mirada Para tener mirada embarazada Con un hermoso brillo Bro Una vez Ok Una vez Cuando estaba en la universidad Una morra Que de hecho Fue mamá O sea se embarazó Mientras estábamos en la universidad Por eso me dio miedo Me dijo Luna te ves diferente Tienes como un brillo En la mirada Y yo Y me dice ¿No estarás embarazada? Y yo No En primera La mala vibra Para otro lado Pero me acuerdo que me escame Porque Porque como ella O sea como ella estuvo embarazada Dije no pues Las embarazadas saben ¿No? Tienen un instinto maternal A eso se refiere el instinto maternal ¿No? A detectar fetos En todo el área limítrofe Y ahora voy a usar El más como El glitter El glitter aquí Brillosín Bonito que está aquí Y me lo voy a poner Justo Aquí en medio De que iluminando La mirada No Ay me encanta el brillito Bien Cute El secreto de la belleza Es ponerse glitter gente La neta No hay maquillaje Que no haya mejorado Con un poco de glitter Siempre hace O sea siempre te levanta el evento Es como las pestañas Como que Te hace ver como que te esforzaste Más de lo que realmente te esforzaste Pero miren Muy Muy doujin Muy doujin Y con el tono Como el El doradito El otro que tiene en la paleta Voy a poner Aquí Algo de preciosidad Por aquí Por allá Miren que bonito Ay Si me veo bonita gente Oh my god Luna Martínez Coreana era Ariana grande Tron 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 Miren los acerco para que puedan de que Apreciar un poco más la creación Que llevamos en estos momentos Vean este Ay vean este brillo Ya de ultis voy a hacer como si fuera un delineador Esta sombra Como Café oscura Nada más para Marcar Una última vez Esto Estos bordes Si Uh 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 Y difuminarlos Chido Wow Parezco una muñeca Ok Basta Ay no Me acuerdo Uy Ciberbullying Me acuerdo que una vez Publiqué algo así en facebook de que Alguien me dijo que parecía muñeca No es algo que yo digo Uy si soy la más bonita del mundo Pero yo recibo mucho ese comentario Por las pelucas Y por el tipo de vestidos que me gustan Que son como amponcitos Y yo publiqué algo así Y puse Ay me dijeron muñeca Ya me siento la Venus Angelic La que no conozca Esa morra era como una muñeca viviente en su momento Y así Luego ya valió chosto todo Pero ese es otro tema Y una morra Que yo le caía mal Que no sé por qué O sea Vi que alguien Que Que compartió una foto de Eva Rojas Y puso Ay la Venus Angelic Y yo ¿Qué? Ay Y de que Un amigo suyo De que hablando mierdita también Hay de que Ay jeje La Venus Y yo Ay Amistades amigo Miren no será la primera vez Que me comparan con Eva Rojas Pero a Eva Rojas Nadie se le compara Simplemente Una reina Vamos a usar también Este que es Esta es una máscara de pestañas De la marca Money O M-Q-U-N-Y Porque le ponen así los nombres a las marcas asiáticas No sé Pero esta es la Extreme Volume Potencara Así es bien potente vi Estamos en la era de la potencia gente Andamos potentes Entonces vamos a ponerla Voy a ver qué tal A lo que he visto En los maquillajes que he visto Se ponen de que O pura máscara de pestañas A la madre Oigan si está bien chiva O sea es que yo no suelo A mi no me suele ir bien con las máscaras de pestañas Por eso casi siempre me pongo pestañas postizas Pero en corto me las cubrió Y me las levantó Como nunca había visto trabajar una máscara de pestañas antes Les iba a decir que a lo que he visto O se ponen pura máscara de pestañas O se ponen unas pestañitas como De esas delgaditas Que están como en pedacitos Voy a intentar recrearlo con pura máscara de pestañas Porque sé que ese tipo de pestañas luego son dificilillas de encontrar Antes yo encontraba de esas en las tiendas de cosas chinas Pero ya en las tiendas de cosas chinas solo venden de que squishy Squishies y Among Us No manches si me levantó machín el evento Vean Sí se ve súper bonita Amo esta máscara de pestañas gente No Sí me hizo un parote Ok Muy bien gente Así me quedaron los oclayos La verdad es que sí me gusta Me vio de qué Mágica Bonita Inmaculada Luna la cula Ok no Olvídenlo No sé a dónde quería llegar con eso Pero bueno Vamos a ver a usar los labios Que también he notado que es como algo muy presente en el doji En el maquillaje de los labios Para esto voy a utilizar este kit que es de Roman también Es el Best Warm Tint Vienen estos tres bebés que asumo son como son como diferente qué se dirá Como diferente textura diferente acabado pero son un tono muy similar Y yo lo que he visto en el doji Incluso hay como que tutoriales de cómo hacerte los labios y todo Lo que suelen hacer es literalmente contornear con tu base o con tu corrector alrededor Y poner el labial pues casi como difuminadito Como si tuvieras comido una paletita Entonces a darle Les digo Encontré como este diagrama de cómo hacerme los labios Entonces voy a intentar recrearlo Normalmente me pondría un corrector Pero como este es un cushion Y mis correctores pues son de cobertura regular Creo que lo mejor o lo que yo podría hacer con el cushion Es agarrar del cushion con una brochita Y ahí ya hacerlo Hacer esto Hacer la forma que quiero Porque si no se va a ver muy obvia la diferencia entre cushion y corrector Y quiero que se vea A ver que disimuladito Según esto Te tienes que rayar lo siguiente Te tienes que Es como si estuvieras pintando literal Y tienes que ponerle las sombras y las luces Vamos a iluminar aquí Y aquí Ok Pues Ahí Vamos a difuminarlo Un poquito Aquí Si ustedes están haciendo esto con base Pues sí les recomiendo que usen mejor un corrector Pero sí En mi experiencia no se ve tan chido Usar un cushion y luego un corrector de Como de cobertura normal Encima O sea parece que tienes un parche ahí Y la base así como bien suavecita O sea no se ve chido Vean así son los acabados que tienen las tintas que contiene este kit La primera tinta Bueno estas dos son tintas que se llaman Juicy Lasting Tint Que son estas de aquí Una es un poquito más clara que la otra Creo que eso me puede servir Y este último de aquí tiene una textura como de mousse Que es este de aquí abajo Es menos brillosita y más este mate Esta es la Zero Velvet Tint Y la verdad creo que las tres me funcionan bien Creo que lo que voy a hacer es ponerme esta La más pigmentada en medio Luego más clarito Y luego más de acá Y ya Vamos a ponernos de que A hacerle caso a la imagen que encontré en Pinterest Estilo Pinterest Lo que Pinterest diga y ordene Voy a hacer así Ok Ya vamos por la tinta más clarita Aquí abajo Tal vez se siente más como una Pues es una tinta Pero se siente más como una acuarelita Y huele muy rico a fresita Aquí voy a hacer la forma que yo quiera De los labios Y con los deditos voy a difuminar Como los bordes Vean ¿Quién es ella? Muy bocona, muy cute Ya lo último que me falta es que según esta cosa Le tengo que poner poquito De que aquí, aquí arribita De así Como sombrita Ok, parece un bigote Como entre sombrita Pues sí, como para crear un poco más de dimensión Pero estoy definiendo los bordes Y pues, ahí quedamos Ah, espérense, espérense Algo que me falta De repente se hacen las comisuras de los labios Un poco más oscuritas Y más alargadas No alargadas, pero como hacia arriba Entonces voy a intentar hacer eso también Pero es como que súper Así, súper disimuladamente Este es el look final, gente Chéquense esta Qué bonita Sí me gustó Ok, reseña Sí me gustó Sí me gustó el estilo Siento que porque me hace ver Como han visto esas muñecas de porcelana Que les hacen esta parte de aquí Como muy rosita Muy así Casi, les digo, como si hubieran llorado Casi Se me hace muy lindo Además, pues Como alguien que se ve muy mal llorando Me gusta la idea de Pretender Fingir Que así me veo ¿Qué opinan? Según yo Más o menos lo logré Yo sé que hay gente más especializada En el mundo del doujin Que le saben más al doujinismo Pero pues Ahí sí hizo lo que se pudo, gente La verdad que Muchas gracias por Su apoyo En estas semanas He tenido muchas personas He tenido muchas personas que Ok, sí han estando Chimpe, chimpe Pero también ha habido gente como muy amable Que después de mi último video He estado de que luna No sé qué Me han mandado mensajes Queriendo ver cómo estoy Y pues solamente les puedo decir Que sí estoy bien O sea, estoy muy bien Ahorita en este momento de mi vida Doy por terminado El episodio depresivo No he tenido crisis No he tenido pedos No he tenido Recaídas No he tenido Nada de eso Entonces estoy así de que Wow No sé cómo vivir Sin mis dramas Un poco Entonces todavía me estoy acostumbrando Pero ahí la llevo Espero que les haya gustado El video, gente Espero que les haya gustado Este look Tan iconic Y tan bonito Que me hice Ya saben Si estoy recreándome más De mis maquillajes Por favor Etiquétenme Me encanta ver Sus maquillajes Igualmente aquí están Mis redes sociales Deberían seguirme En todas ellas Porque soy buena onda Subo fotos Soy chida Hago los mejores TikToks del mundo Hago directos En Twitch Hago directos A veces en TikTok también Hago de todo Un poco Twitter ya se va a ir Al parecer No sé la verdad Pero si no Pues ahí nos vemos también Eso sería todo Por el video de hoy Y Adiós